Un hombre de 72 años ha perdido la vida este sábado tras la salida de la vía de un vehículo en la Nacional 320 a su paso por la localidad de El Casar. El siniestro ha tenido lugar sobre las 11 y 19 de la mañana y en el mismo una mujer de 57 años ha sido trasladada al Hospital de Guadalajara. Al lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero sanitario, una UBI móvil, la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico, un médico de urgencias y personal de mantenimiento de carreteras. Gracias.